Por favor, lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das Lo que yo busco en otros brazos Tratando de anotar lo que pasa día con día Tratando de que no me mate la melancolía Queriendo decir todo lo que por ti siento Lo que no pude hablar en aquel momento Trato de explicarte todo lo que he sufrido Me das felicidad y me mandas al olvido Trato de olvidarte pero no lo consigo No me acostumbro a ser solo tu amigo Tú sabes muy bien que te quiero todavía Utilista sus caprichos para acabar con mi vida Quiero pensar que todo ha sido un lindo sueño No sé por qué a este amor yo le meto tanto empeño Quizá te enamoraste de otra persona Y soy solo yo el tercero en discordia Sí, el tercero en discordia Pero yo estoy aquí ¿Cómo te darás cuenta? Para ti nunca existí ¿Cómo te darás cuenta? Nunca te fijaste en mí Sería que tu corazón nunca lo abriste para mí Nunca lo abriste para mí Dime cómo borrar todo este sentimiento Oigo tu nombre en cada momento Mi corazón palpita cada vez más lento El tiempo no me ayuda para olvidarte Cada segundo no dejo de pensarte Y es que aún no entiendo por qué me dejaste Yo dejaba todo para poder amarte Tal vez soy solo yo que sigue ilusionado Pero en realidad eres la única mujer que me ha conquistado Que me ha conquistado Y ahora aquí yo solo pues tú ya no estás conmigo Lo que me motiva es que fui más que tu amigo Me cuesta trabajo ya no soltar más llanto Y es que aún no entiendo por qué te extraño tanto No lo soporto más y más ahora que no estás Me acuerdo de recuerdos como en aquellas tardes Que a solas la pasamos Eran bellos momentos los problemas olvidamos Y en el Santa Lucía a solas platicamos Aún conservo las fotos que ese día nos tomamos Hice esta canción con un poco de inspiración Si un día llega tus manos Si un día llega tus manos préstale mucha atención ¿Y por qué no te fijaste en mí? Sería que tu corazón nunca lo abriste para mí Pero yo estoy aquí ¿Cómo te darás cuenta? Para ti nunca existí ¿Cómo te darás cuenta? Nunca te fijaste en mí Sería que tu corazón nunca lo abriste para mí ¿Y por qué el expresarme en esta pinche rola? ¿Que por qué no decía nada cuando estábamos a sola? Después de tantas veces que siempre te acompañaba Nunca decía nada por vergüenza que me daba El día que quise me ganaste la tirada Hoy me ves que vivo solo y de la fregada Nomás te canto esto, esto es mi despedida No como tú que te fuiste, así que te creías Aún recuerdo cuando te contaba un chiste y cómo te reías Bueno, ya no te digo más Todo tú ya lo sabes, tú y nadie más Nos vemos hasta luego, hasta luego Goodbye FDSL Conexión Miss Callow desde Mierda Producción Pero yo estoy aquí ¿Cómo te darás cuenta? Para ti nunca existí ¿Cómo te darás cuenta? Nunca te fijaste en mí Sería que tu corazón nunca lo abriste para mí Pero yo estoy aquí ¿Cómo te darás cuenta? Para ti nunca existí ¿Cómo te darás cuenta? Nunca te fijaste en mí Sería que tu corazón nunca lo abriste para mí Nunca lo abriste para mí